La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pedirá información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales si la constructora que pretende edificar las oficinas de la PGR en Morelos en un predio de selva baja caducifolia cuenta con una manifestación de impacto ambiental. El delegado de la Profepa, José Iván Fernández Galván, al respecto dijo que enviaron a la Semarnat una petición de información para saber si el predio de la selva es una zona forestal, siendo así le podrá ser atribuida la denuncia a la Federación, de lo contrario el caso se vinculará al Estado con la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, aunando que independientemente a quien se le adjudique el caso, la constructora tendrá que mostrar una manifestación de impacto ambiental. Lo anterior, derivado de la denuncia que hicieron los integrantes de la Asociación Civil Guardianes de los Árboles el pasado 10 de noviembre al percatarse de que se sacaba tierra del predio y del derribo de árboles. Posteriormente se manifestaron en el lugar el pasado jueves para pedir al Presidente de la República atienda el caso. Al día siguiente de la denuncia, la Profepa acudió al predio. Sobre esto, el delegado Fernández Galván comentó. Hicimos una visita ordinaria en la cual nosotros entramos por vida silvestre, porque sabemos que en ese tipo de vegetación existe un árbol, un arbolito que está normado en la 059, que es el famoso palo lechón, ese se encuentra en toda la selva caducifolia en el estado de Morelos. Por estar normado en la 059, desde ahí nosotros tenemos atribuciones para entrar al predio. La obra no sé oficialmente todavía quién la esté realizando, sin embargo nuestras actas de inspección se hacen a quien resulte responsable. Derivado de esa visita detectamos que el predio donde se van a hacer obras o se pretende hacer obras es aproximadamente el 10% del total. A pesar de que la dependencia desconoce quién está a cargo de la obra, lo que surgió de la visita fue el hallazgo de tres árboles de lechón, los cuales fueron marcados y se dio la instrucción al personal que se encontraba en el lugar de no tocarlos. Hasta no determinar qué se iba a hacer con la obra, asimismo se procedió a registrarlos ante la Semarnat para que ésta le haga un manejo adecuado. En este sentido, los ambientalistas, a pesar de presentar la denuncia, dijeron que la dependencia del sector ambiental no había dado respuesta a ella, mientras que el delegado sostuvo. Sí, si ellos mencionaron alguna respuesta saben perfectamente que hay tiempos legales para contestar. Nuestros procedimientos son jurídicos y en los tiempos legales en los cuales no hemos incurrido. Sí, se hizo la visita de inmediato, de hecho, al otro día de la denuncia, cosa que atendemos. Pues serán 60 días después de la denuncia cuando guardianes de los árboles puedan tener una respuesta a su petición. Con imágenes de Víctor Márquez para Noticios del Regional, Anabel y Franco.